Música Bueno, el día 17 empieza la novena, a las 20 horas, en la cual queremos participar, porque no es invitar, es participar a toda la colectividad peruana, de que a partir del 17 empieza la veneración al Señor de los Milagros, culminando el día 26 con el recorrido procesional, que este año estamos haciéndolo la salida más temprano, va a salir a las 9 de la mañana, a las 9 empieza la misa, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque no sé si se habrán dado cuenta que en otros años el Señor va corriendo, y eso no es, sacarlo al Señor para llevarlo corriendo, para mí no es la veneración que Él se merece. Entonces este directorio propuso de salir dos, tres horas antes, para que el Señor sea llevado en hombros como corresponde, y que cada cuadría tenga su estilo de cargar al Señor. Así es que ese es el propósito que tiene este directorio, de que el Señor salga a la calle a ser venerado como corresponde, y tenemos la suerte de llegar a Santa Rosa, ya que hoy cumple sus 80 años la basílica acá en Buenos Aires. Entonces se dio la casualidad de que nosotros planteamos ese recorrido, y va a llegar justo a la basílica de Santa Rosa de Lima, el día 26. Por último, ¿cuál es el apoyo o el respaldo que brinda el gobierno peruano a través de la embajada, del consulado, a estas celebraciones importantísimas que tienen que ver con nuestra identidad aquí en Buenos Aires? Bueno, antiguamente había un apoyo del consulado hacia la hermandad, pero hace cuatro o cinco años atrás ya no necesitamos. Pero esas cosas yo pienso que no se pueden exigir, ni no se pueden pedir. Para darle al Señor no hay que pedirle nada. Eso tiene que salir voluntariamente de los representantes de nuestro país. Ellos tienen que darse cuenta que nosotros somos una institución que hemos venido, hemos sembrado la fe acá. Y nosotros salimos a la calle con los recursos que nos apoyan las empresas peruanas, los hermanos con sus aportaciones mensuales. Entonces, si ellos, que son nuestros representantes legales, no ven esto, nosotros vamos a seguir. Tenemos 25 años institucionalmente, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. De salir a las calles por el recurso de cada hermano y de la colectividad que apoya siempre la salida del Señor de los Milagros. Puesto que nosotros entendemos que el Señor no es de la hermandad, el Señor es de la colectividad peruana. Puesto que ellos, con su granito de arena, han llegado que tenga esta anda, tenga todo lo que tiene ahora, es con la colaboración de cada uno de nuestros compatriotas. Y a ellos decirles que si algún día quieren sumarse a colaborar, puesto que esto es algo más que el Peruba, puesto que el Peruba congrega otra. Pero la hermandad, la hermandad congrega hermandad, por nuestros hermanos que necesitan, por ellos que necesitan del Señor. Por eso sale el Señor a la calle, para que nuestros compatriotas se sientan, aunque sea un instante, vaguen a su país, se sientan como en casa. Eso es lo que nosotros hacemos, que en un instante ellos vaguen, vayan, viajen y se sientan como si estuvieran allá acompañando al Señor en Lima. Es eso lo que nosotros hacemos. Y eso hay que ir de a poco. Nosotros trabajamos todo el año. El directorio trabaja todo el año, no solo octubre. Por eso, a nuestros representantes, si algún momento quieren acercar algo, no es para nosotros, es para el Señor. Y yo pienso que ellos tienen el mismo compromiso, puesto que el Señor está reconocido a nivel mundial como la cultura religiosa. El Señor es el embajador de la fe en todas partes del mundo. Eso es todo.